Hola cucos que tal, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, recomendaciones Y es que si quieres una experiencia de The Legend of Zelda tipo Game Boy en Nintendo Switch Blossom Tales es tu juego Tengo que nombrar a RockCore, un abrazo RockCore, que tenéis su canal en la descripción Que fue el que me lo recomendó, así que vamos a darle caña, ¿no? Recuerda muy al estilo, es muy al estilo Oracle, quizás más Link's Awakening Y pues tienes ese estilo, ¿no? Que realmente creo que vale 14 euritos, fue lo que me costó Realmente un juegazo para disfrutar en esa Nintendo Switch Ya que no nos traen aún la tienda virtual No tenemos el Link's Awakening, no tenemos los Oracle Que por cierto habrá serie en el canal de Twitch, hay que decirlo Como no tenemos ninguna de esas dos juegos aún No tenemos los Zeldas de Game Boy Pues yo pienso que es una experiencia magnífica Para, pues no sé, para disfrutar de algo parecido Que realmente mola mucho Porque directamente no es una copia copia de Zelda Pero sí que bebe mucho de Zelda Y realmente es brutal, así que simplemente me callo Y observar Abuelo, abuelo Te dije que estaría dormido, siempre está dormido Abuelo Eh, oh, que, ah, mis pequeños nietos Que sorpresa tan agradable Se despertó, es un milagro Abuelo, cuéntanos una historia Sí Una vez había un elfo valiente que vivía en una tierra mágica llamada H, Hyrule Ahí te dice el primer guiño de Zelda Y habíamos escuchado ese cuento un billón de veces Uno nuevo abuelo Básicamente te están diciendo que se están inspirando en Zelda Mmm, ha, ha Te voy a contar la historia del gran reino de Blossom Yupi Al fin y al cabo es una historia que cuenta el abuelo a sus nietos Y que nosotros vamos a jugarla En este reino el cantador vivió una joven señorita llamada Lily Lily disfrutaba de una vida tranquila con su abuela Pero el día que estaba esperando Finalmente había llegado Este es uno de esos juegos que si hagan en físico me lo compro Eh, esta historia comienza en un día especial para nuestra heroína ¿Era su cumpleaños abuelo? No Hoy era mucho más especial que cumpleaños Hay días que solo vienen una vez en la vida Y empieza durmiendo como nuestro héroe Oh, todavía está en la cama No recuerda todo esto a esos celdas de Game Boy Vamos dormilona, despierta Buenos días Lily Oh no, me quedé dormida Estabas tan emocionada que no podías dormir, ¿verdad? Sí, he despertado este día He esperado este día toda mi vida Y la música es muy buena, hay que decirlo Y recuerda por supuesto esa música de los celdas de Game Boy Si te encuentras en la necesidad de ayuda Puedes venir a mí Ya ve, antes de que empiecen sin ti Te amo abuela Recordad que tenemos el sorteo de la tarjeta de 50€ en la descripción ¿Verdad? Pues seguro lo sabe Pues ahí la tenemos Los requisitos son fáciles Y nada chicos No olvidéis de dar like, compartir y suscribiros para los que no estáis Si has venido Si has venido porque piensas Has visto este vídeo Y no sé Tienes intención de comprarte el juego O has visto este juego Y quieres verlo El consejo es que te lo compres Porque realmente es una experiencia chulísima ¿Vale? Que lo sepáis Yo estuve jugando el otro día un poco Para ver realmente como era Y realmente os va a encantar Básicamente Lily sacó su mapa y marcó su destino Con un cuadro amarillo Pues nada, que básicamente tenemos Marcados el mapa Etc Así que guay El mapa lo tenemos al menos Clicamos el menos Y el menú entero Que también podemos acceder al mapa Vamos, que mirad el inventario Y decidme si no suena ¿No? A los que os gusta Delaying of Zelda ¿No? No suena, ¿no? Vale, básicamente tenemos que ir Un cuadro a la derecha Y otro para arriba Así que pues nada La forma del mapa La forma de todo Es Delaying of Zelda Ahora mismo es como si mezclaras Como si hicieras el Nish Awakening O los Oracle Los explotaras en calidad gráfica Y cogieras cositas del Miniscap ¿No? Y sale esto, ¿no? Una auténtica locura Mirad que por la hierba Va más lenta, ¿sabes? O sea Son detallitos y cositas Que la verdad es que hacen Que el juego sea divertidísimo ¿No? Y que bueno Aquí tenemos una heredadía clásica ¿No? Heredadía En los Zelda Sobre todo en los Alintu de Paz Qué grande Y bueno pues Lily Va Al gran castillo Qué casualidad, ¿no? Lily acaba de descubrir Un portal Se activa a otra Y ya será capaz De transportarse entre ellos Vale, si veis que va Un poquito de tirones Ya sabéis que mi captura Nada da por culo Y yo no puedo hacer nada Afortunadamente Lily Llegó justo a tiempo Para la ceremonia ¿Veis? Siempre pasan cositas de estas ¿Iba a ser la nueva reina? ¿Iba a ser la nueva reina o qué? Jojojo Esa joven era Era muy joven Para ser la reina Vamos que le está contando La historia Y etc Lily viene a ser caballera Y pues normalmente El abuelo está contando la historia Y su nieta Por así decir La protagonista Está inventando la historia Felicidad de Lily Hermano Murmura Que la rosa Este contigo Escucha el recluto Las mazmorras Están infectadas De ratas Y tienen que ser Limpiadas ¿Hay voluntarios? Vamos que son todos Unos cobardes Y me quedo como yo Lily Genial La entrada La mazmorra Está en el pasillo Después de la biblioteca Vale Pues nada Tenemos Espada La A Que está en mi cámara Aquí arriba Tenemos tres ranuras ¿Vale? A la A La espada A la X El escudo Y a la Y Pues podemos asignarlo Que nos vayamos encontrando ¿No? Así que Bueno Vamos a entrar un poquito A la mazmorra Vamos a seguir jugando un poco Para que veáis que las mecánicas El estilo y todo Bebe completamente de Zelda Es como si Zelda Fuera una bebida No sé Un monster Y tú te la bebieras Este juego se la bebiera Básicamente Y se convirtiera en En Zelda Lo que pasa es que mirad Los toques con la espada Pues son diferentes ¿No? Pero vamos Es básicamente Es básicamente Un Un Lisa Wogginit Con otro estilo Otra historia Y las mecánicas Son de Zelda Las mecánicas Son Zelda Totales Pero vamos Que Veis Pulsamos un interruptor Se abre una puerta Ahora creo que Aquí movimos Estatuas Se abren puertas Matar ratas Cofres Como estáis viendo O sea Son cosas Y la música Escuchad la música Que es muy Oracles O sea Y la poción Ya Que me contáis Pues eso Pero que Que bueno Que el juego Está muy bien Que merecen mucho La pena Y que no tiene por qué Es un juego Que usa Las mecánicas De Zelda Como Mucha gente Ha usado El Z-Target Ha usado La cámara libre De Super Mario 64 ¿Sabéis? O ha usado El El derecha Izquierda De Super Mario Las plataformas De izquierda De derecha Perdón Son mecánicas Son mecánicas Que se introducen Que se usan Lo que pasa es que Este juego Quizás Abusa de Prácticamente Todas las mecánicas De los Zelda De los primeros De Zelda Por supuesto Y de los Zelda De Game Boy O sea Totalmente Esto es un Zelda De Game Boy Cambiamos las rupias Por monedas Cambiamos tal Pero vamos Piscas pajas Chavales Para que os hagáis cuenta Otra historia Otras cosas Que puede ser Un juego muy bien Muy chulo O sea Lo que te va A incitar A jugarlo Pues lógicamente Son esas mecánicas De Zelda Pero la narrativa Es completamente diferente Aunque se desarrolla Sin un reino Y tal Es otra cosa Pero está Muy bien Tienes dinero Y no sabes En qué gastarte Tu Switch Quieres comprártelo Un jueguecito En verano Que no sea muy caro Y tal Pues Qué leñes Tenéis este juego Para Para disfrutarlo ¿No? Vamos yo Si ahora mismo Quisiera comprarme Un juego Switch Pues Prácticamente Lo recomiendo Porque a mí me gusta Mucho la saga Zelda Y sería uno De los Indies Que yo me compraría Básicamente De los indies Que yo me compraría Es Blossom Tales O sea Esto es una maravilla Y bueno Por supuesto Gracias a Rockcore Por recomendárselo A Kukos Y no Kukos No sé Si hubiera descubierto Oro Pero gracias a Rockcore Te he cubierto este juego Vale Podemos recargar Como en el Zelda O sea Mirad Podemos hacer la vuelta O Hay otra movida Que es Espérate Hay otra movida Que es suelta Y así Y eso también Mola mucho No sé Está guapo Vale Y aquí pues Básicamente pues Escudo Vamos con el escudo Y ya nos pueden Decir lo que quieran Que Tenemos escudo Pues si te da la flecha Te retrocede para atrás Y Buah ¿Qué dices? Ja 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 Que paquete que te doy Bueno pues Es que El joystick aquí Pasa factura Ya sabéis Es que aquí Donde está la Todopoderosa Cruzeta Que se quite El joystick Esa cruceta Que inventó Yokoi Y que mucha gente Se atribuye Pero fue el señor Yokoi El que inventó La cruceta Grande el Yokoi Por cierto Muy grande Muy grande No me lo creo Venga Venga La manca del día Os imagináis que humor aquí Sería totalmente de risa ¿No? Venga va Esto es para darle emoción al vídeo No Pero si voy cubierto Pero si voy cubierto ¿Cómo me vas a dar Pedazo de sumo normal? Pero ya me lo estoy tomando a cachondeo Pero parece ser que esto hay que ir Y Hay que ir con pie de ley Porque no me jodas El joystick está un poco Revoltoso Chavales Vamos avanzando Durante esta Todopoderosa Mazmorra Guau Me ha matado Oh Dios mío Ah pues mira No empiezas muy largo Tenemos puntos de guardado Empiezas justo al entrar Vamos Para que veáis que es como Zelda de De todo esto Vale Avanzo estuvo esto Podría haber tomado la pócima también Es que soy un poco idiota ¿Sabes? Soy un poco idiota Que no me he colocado la pócima La podría haber colocado Y Ya está La he todo colocado Si me lo hubiera colocado Esto no me lo ha pasado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir un poquito más Chicos Para que Para que veáis un poquito Lo que pasa Es que es igual Es que es igual Hoy me he levantado Con la mano de banco Chicos Pero Son cositas Que suelen pasar Me ha enfrentado Esa rata Con valor Y el precio Ha sido Mi muerte ¿Por qué? Uf Cuidado Vale Perfecto Chicos Ahora sí que Ya vamos bien Dejamos las básicas Para otra cosa Vale Vamos viendo las estatuas Se van viendo las puertas No suena La verdad que no suena Es muy Zelda O sea Totalmente Es totalmente Zelda Vale Vale Perfecto Cabrón Las putas ratas O sea Van a por mí a cuchillos ¿Sabes? Teletransporte Activado Ya sabéis que ahora Nos podemos Teletransportar Etc Y creo que aquí venía El boss Por eso quería dejarlo Sí Aquí viene el boss Para que lo veáis El cuarto punto De los calabozos El rey de las ratas Ya sabéis ¿No? Que es una super mazmorra Vale Y pues tiene un patrón Que es básicamente Tirarle bombas ¡Oh! Esperaos Tienes que parar al lado Cogerla Y tirársela ¿Sabes? Vale Perfecto Son tres toques Al igual que Zelda O sea Perfecto Nos da un contenedor De corazón Y nos da un corazón más Ya nos da El arma de la mazmorra Creo Sí Las bombas Que vamos Que eso Que te equipa las bombas Podría haberme llegado La primera Sí Y ya estás Como esa magia De abajo Ahí podéis contar Lo que hay Pero esto es Macella Le dio dentro La puerta secreta Con curiosidad Le llevó Un cuarto extraño Lleno de muchos Olores apestosos Un baño O no El laboratorio secreto Del Crocus Vamos Que básicamente Entramos en el laboratorio secreto Y resulta Chavales Que ahora lo veréis Lo que pasa Vale Miramos aquí Que hay como un pergamino No leas esto A menos que seas yo Por otro Seré bastante poderoso Para El plan maestro de Crocus Crocus era el consejero del rey Para poner Un hechizo de dormir Sobre mi tonto hermano El rey de Orquidea Con el que fuera De mi camino Voy a reunir Un ejército En las tierras perdidas Para lanzar Un asalto Sobre el reino El florido trono de Blossom Será mío por fin Pues no os suena No os suena Es prácticamente lo que suele pasar En los Zelda Alguien que se apodiera del reino Con un poder maligno Que ya empieza Esto suele pasar Pero lamentablemente Llego más tarde De Crocus Ya había comenzado Su terrible maldición ¡No! Bueno pues aquí tenéis El príncipe del juego Que es Volcar Que parece un león No sé si lo veis A mí me parece un león El Crocus Será porcao con la armadura Oh cuántas perdas Todo esto querido hermano Dormirás profundamente Mientras conquisto Tu reino Con mi propio ejército oscuro Pronto tus leales Ciudadanos Estarán de rodillas Ante su nuevo rey mago ¡Alto! ¿Qué es esto? El interrumpirme Fue un gran error Débil recruta Vamos Que me hace 10 Duerme mi hermano Duerme Se apoderan del reino Básicamente como pasa en Zelda Lily está muerta Y el rey está maldecido ¿Por qué abuelo? ¿Por qué? No puede estar muerta Tonto La historia acaba de empezar Oh no Así es En maldecido al rey Con un hechizo De sueño eterno Crocus Podría hacer su jugada Qué grosero Bueno pues aquí Lo vamos a dejar Para que veáis que es muy Zelda Os aconsejo este juego Es una experiencia Brutalito de Switch Y nada más Recordad que tenemos El sorteo abierto En la descripción Y que nos vemos En el siguiente vídeo Directo O lo que haga falta Adiós